Por supuesto, la separación es carne de redes. La carta documento que él acaba de llegar a la China Suárez. Me quiere dar la mitad de lo que me corresponde. Le chupa un huevo. Se entera que está separada de él porque lo pone en un posteo. Porque me dijo, mirá, Poli, me enteré hoy. Muchas diferencias. Ella no tiene la prolijidad de que él pretende en el día a día. Él es un tipo que le gusta salir mucho. Sí, es verdad que él es muy, 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 muy celoso. Se habla de que él sería un depredador sexual. China y Vicuña, separación, estafa y escándalo. Seamos sinceros, la separación entre la China y Vicuña es la noticia más importante del milenio. Bueno, de la década. Bueno, del año. Bueno, del mes. Bueno, de la quincena. Y la tele mostró todo al respecto. Se entera que está separada de él porque lo pone en un posteo. Y hace vegetales, va y hace las uñas. Y se le dice a Polino que habla con él que no pasa nada, que está todo en paz. Él, que es el que anuncia y decís, listo, soltó. Lo puso en un comunicado. Está llorando a los gritos. Resilencia, Vicuña. Quizás ahora la que la esté pasando peor es la China, pero por otro motivo. Le llegó una carta documento por estafa. La carta documento que le acaba de llegar a la China Suárez. En el medio de su separación, un escándalo. Y una carta documento me manda. Muy fuerte con una vecina, Janina. Sí, para una estafa. Sí. Ah, tranquilo. Groso, sí. ¡Aguanté! Básicamente es un problema de country. Cualcar pincho que invade una propiedad, la acusan de haberse afanado metro de otro lote. Y todo comenzó con una casa que le regalaron. Yo conté que la casa era de cabré. Claro. Que China la hereda por ser mamá de su hija. Él se la da cuando se separan. Exactamente. La China construyó un quincho sobre unos metros que correspondían al lote de al lado, propiedad de una señora que labura de maestra. Y cuando esta vecina quiso arreglar, no hubo acuerdo. La señora empieza en una negociación con la China. Le dice, yo no tengo problema en ceder de los metros. Si me pagás los 12 mil dólares, la señora lo mandó a tasar. Fueron los de la inmobiliaria de la zona. Toda la historia lo tiene. Viste que cuando lo tasaste lo documentan. La China que sí, que no, nos tenemos que sentar. La entretuvo. O si no, me tenés que devolver los metros y tenés que sacar el depósito que tenés construido. Y entonces yo dije, bueno, yo total tengo lote suficiente. Lleguemos a un arreglo con el tema plata y ya está. Pero ella me quiere dar la mitad de lo que me corresponde y no se lo voy a aceptar. Pagá lo que debes o tendré que exprimirte el dinero por los oídos. Aparte, Janina, estamos hablando de 12 mil dólares. No estamos hablando, ¿entendés? De 50 mil. Pero entre todo este bolonqui, la cobertura mediática de la pelea fue total. Eugenia y Benjamín tienen juntos dos hijos. Una casa y varias peleas. Ella no tiene la prolijidad de que él pretende en el día a día. Ella es una chica, por ponerte un ejemplo, que come a la hora que quiere, que aparece gente, que tiene perro. Májipona, digamos. Májipona. Claro, claro. Y él es un poco... Má poema. Ella es, a ver, en el mundo cotidiano es un desbole y él es como muy estructurado. Sorprendió hasta por ahí nomás, porque en su momento, antes de la cuarentena, también se había hablado de una separación de ellos. Después ella quedó embarazada. ¡Le llenaron la cocina de humo! Y cierran el anuncio, pero bueno, muchas diferencias. No se terminó el amor, no hay terceras personas. Sí es verdad que él es muy, 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 muy celosa. A ella me dijeron así, le chupa un huevo con la frase, lo que haga él, en el sentido ya no es celosa. De cuña es eso que leímos, estructura, orden. Un tipo que llama al guionista o al productor o al director para pedir que se modifique un guión, porque está, digamos, no está... Es celos totales. Eso es de machista. Ella me contó que ella fue la que tomó las decisiones y lo que sí fue que me dijo, mirá, Poli, me enteré hoy, que fue el día que hablamos, que había escrito un posteo porque no lo sabía. O sea, no fue un comunicado conjunto, claro. No fue consensuado. No, no. El exceso de trabajo detonó crisis en la pareja. Que Benjamín no está nunca, que Benjamín trabaja mucho, que Benjamín está con muchas cosas y la china reclamaba más tiempo a Benjamín. Y estos días volvieron a mencionar el nombre de Wos, el cantante de trap que marcaron como tercero en discordia. Por eso yo digo, yo me voy a hacer eco solamente de Twitter, no creo que así sea. Igual te digo que me gustaría esa pareja, sí, en un futuro que pase un poco. Así como se dijeron cosas de la china, también se han dicho sobre el actor trasandino. Nada nuevo, pero siempre relevante. Él es un tipo que le gusta salir mucho. Se habla de que él sería un depredador sexual. Vamos a lo importante de Dolor País. Benjamín, mi cuña es adicto al sexo. Esto es lo que sostiene Daniel Gómez, Rinaldi, me lo como. Sobre el actor chileno que se acaba de separar de la china Suárez, por su parte Benjamín respondió y le dijo, no soy adicto al sexo, te lo dije 69 veces, te estás equivocando. Cuando no había nada nuevo para informar, porque ninguno de los dos quiso hablar con los medios, hubo que disfrazarse de algo. ¿Qué hicieron los periodistas entonces? Ir a joder a Pampita. Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos, porque a mí me sorprende que me sigan preguntando cuando no tengo nada que ver. Y más cuando siempre les digo que no hablo de esos temas. Así que les pido por favor que dejen de preguntarme a mí, porque no me corresponde. La última vez que Pampita habló, que hizo una declaración sobre la china Suárez, la habría llamado Benjamín Vicuña. No, digamos la habría, Paulita, porque después llega la carta de documento. Entonces la habría llamado y le habría dicho, no vuelvas a hablar de nosotros. A Vicuña le dicen soja. ¿A quién le dicen soja? A Vicuña. ¿Y por qué? Porque fue de la Pampa a la China. ¡No, temerlo! ¿Vos tenés contacto con los hijos de Caro? ¿Con los otros? ¿Qué te parece? Hace dos años que vivo con ellos. Perfecto. Y están bien. Calculares. ¿Le sorprendió la separación? Yo sabía que venía allá desde un tiempo. Además no fue, no es que se separó ese día a la mañana, porque la gente piensa que se separó ese día y escribió el posteo Benjamín. No, ya estaban separados hace varios días, semanas. Por supuesto la separación es carne de redes. La China Suárez siempre es una, que la apuntan, la gente no, la paltera, las cosas que le dicen a lo largo. Mujeres contra mujeres mucho. Lo que pasa es que es Cabré y Eugenia Tobal y es Pampita Vicuña. Y ella siempre en el medio. ¿Quién será la próxima víctima? Nadie va a creer que se separan por una casa. Amo los finales felices. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.